Música Esta señora no quiere jubilarse hasta los 80 o hasta los 90 porque este es su trabajo. Pero nosotros, nuestra generación, era este nuestro trabajo y ella cree que nos lo regala, pero no nos lo regala. Ella sí que lo está cobrando por la cara, porque este es su trabajo, el que hace todos los días. O sea que ese es el problema. Y encima dice eso, que hay abuelos que viven más años que han estado trabajando. Que ella está divina de la muerte y que va a estar trabajando hasta los 80 años. Así. Así trabaja. Así trabaja. El gobierno y toda su generación. ¿Cuánto pensión tiene? Claro. ¿Cuánto pensión tiene? 400. ¿Cómo se vive con 400 centros? Pues haciendo muchas malabares. Haciendo muchísimos malabares. Si no, muchos potajitos, mucho guardar, ir a muchas tiendas a ver dónde está la oferta. Así se vive. Hay que lo sepa ella. Así vivimos. Claro, yo 400 y mi marido, 1000. Así. Oye, hay que pagar todo. Yo sí he trabajado. Pero no he llegado a los años que... Porque claro, antes pues marchabas para cuidar a los hijos, para cuidar a los hijos, y ahora pues lo estás pagando. Pero ahí somos todas las mujeres. Sí, te tenías que marchar a tu casa para cuidar a los hijos. Me ha votado. Pues al fin le vota porque sale siempre. Hemos trabajado toda la vida haciendo un sobreesfuerzo porque tengo polio desde los siete meses. Y entonces lo que no me parece justo es que vengan unos ladrones a robar unas arcas que son públicas, que es un derecho y que no es un regalo. Me parece injusto y por eso estoy aquí. Yo soy polio desde los 27 meses, soy madre de dos hijos, estoy separada y soy pensionista. Creo que tengo todos los requisitos para estar aquí. Hemos trabajado toda la vida. Y hemos trabajado con mucho esfuerzo. Hemos trabajado con mucho esfuerzo porque nuestra enfermedad es bastante dolorosa porque te coge desde la cabeza hasta los pies. Y hemos, para llegar a esto, a unas pensiones, cuando por otro lado se lo están gastando en cosas inútiles y lo están robando. Esto es injusto. Porque tiene que haber pensiones de dos categorías. O sea, las vitalicias de los políticos son intocables. En cambio, la del pensionista se puede manipular, ¿verdad? No es justo. Yo no estoy aquí ni por Podemos ni por nadie. Estoy por mí. Porque esto es injusto y punto. Y la Constitución lo dice. Si aplicamos la Constitución, tiene que ser para todo. La Constitución española dice Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Qué sucede? Si se puede, la elección es digna, si se puede, la elección es digna, si se puede.